La vida es desigual Tienes que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tienes que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más que yo vivir tanto en todo Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van tanto en todo Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más que yo vivir tanto en todo Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van tanto en todo Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tienes que saber que no es así, que en todo hay momentos malos Y todo pasa, todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así, que en la tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Es más que yo vivir tanto en todo Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van tanto en todo Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval La vida es un carnaval Es más que yo vivir tanto en todo